hola mis chicas y chicos bienvenidos a su canal una vez más en esta ocasión les traigo un diseño muy muy hermoso para esta fecha de san valentín que ya falta muy poquito y bueno pues aquí les muestro cómo es que lo voy a estar realizando el paso a paso y como pueden ver aquí agarré estos tips que son pues los que me encantan que son unos tips muy largos y como pueden ver aquí no estoy cortando estoy utilizando lo que viene siendo la pestañita y aquí coloqué ya lo que viene siendo la resina para pegarlo y como pueden ver están muy largos aquí ya me pegué todos y voy a estar cortando lo que viene siendo un poco la punta como pueden ver estas uñitas van a ser un poco largas pero si a ustedes no les gustan así pues las pueden hacer un poco más cortas aquí les muestro chicas que voy a estar cortando los laterales para hacerlas un poco más delgadas ya que como les mostré están pues cuando los corte quedaron un poco medias cuadradas y quiero darle esa forma como coffee y aquí pues les muestro que estoy limando un poco también los laterales para que quede esa uña pues delgada y no ancha y bueno así lo hice con todas las uñitas aquí voy a estar preparando ya mis uñas naturales aquí voy a estar poniendo una capita muy ligera de acrílico cristal para no pigmentar mis uñas naturales del acrílico rojo que voy a estar utilizando y aquí les muestro este blanco que voy a estar utilizando también en esta uñita que es pues la del dedo del anillo y también la voy a estar utilizando en el dedo pulgar aquí como pueden ver tenía el ventilador prendido y se me estaba secando el acrílico y tomé mi pincel mojadito otra vez y así lo lo moví otra vez el acrílico para que no quedara pues como como piedra verdad rápido lo trabaje para que no me fuera a quedar duro y bueno pues ahí ya quedó aquí voy a estar poniendo una perlita de menor tamaño en punta y aquí ya por último voy a estar poniendo otra perlita más en área de cutícula y la voy a estar llevando hacia los lados jalándola por todo el peralte y llevándolo hacia punta cuidando muy bien de no tocar piel y limpiando muy bien laterales y bueno pues aquí les muestro chicas que voy a estar utilizando este acrílico rojo lo compré yo en la tienda salis y como pueden ver es un rojo vivo muy hermoso muy llamativo pero aquí como pueden observar es un acrílico pues nuevo y al momento de aplicarlo como que salieron muchos grumitos muchas bolitas no sé por qué si a ustedes les ha pasado esto pero es primera vez que estoy utilizando este acrílico ya el que tenía se me había terminado y agarré este otro y pues salió así como con muchas piedritas no sé por qué pero bueno ahí lo estuve después agitando muy bien y de todas formas salía igual pero trate de trabajar lo más por lo más mejor que pude hacer y bueno chicas aquí ya pues les muestro toda la aplicación de las uñitas y aquí ya voy a empezar a encapsular muy bien lo que viene siendo todas las uñas y bueno mientras yo encapsulo muy bien todas las uñitas quiero mencionar que este es un colaborativo con mi amiguita neos v karen y bueno pues quisimos hacer esta colaboración para este 14 de febrero utilizando estos colores que pues son perfectos para este día y bueno pues ella es muy constante aquí en youtube siempre está subiendo videitos y aquí en cajita de informaciones voy a estar dejando su link para que vayan y pasen a mirar el diseño que ella estuvo haciendo para este colaborativo y le regalen todo ese apoyo tan bonito que me han brindado a mí y bueno pues aquí continuamos con el vídeo chicas como ustedes pueden observar aquí hice una forma diferente de aplicación de encapsulado puse una perlita y dejé secar y después me fui con la otra uña y puse esa perlita y dejé secar y luego me fui con la otra y puse una perlita en sí siguiente de donde había puesto la primera y así como ustedes lo pueden observar pienso que de esta forma trabajamos más rápido la verdad que a mí se me hizo esta forma más rápida de hacerlo como pueden ver aquí estoy aplicando esa perla y la otra ya secó y entonces me voy con la otra y así como que avanzamos más me gustó esta forma de hacerlo y bueno es un pues un tip otro consejito que les doy por si ustedes también lo quieren agarrar o hacerlo de esta forma para que trabajen más rápido y así pues no desperdiciar tanto material bueno chicas aquí como pueden observar ustedes yo aquí estuve cambiando lo que viene siendo el monómero porque quedó muy muy rojo con el acrílico que estuve utilizando y lo cambié para estar encapsulando esta uñita pues de acrílico blanco y quede pues muy muy blanca muy cristalina siempre hay que cambiar el monómero si se llega a pigmentar con el acrílico que hayamos utilizado y bueno ya una vez que hayan secado las uñitas aquí estuve pasando con mi lima de grano 180 180 también pasé con mi drill y aquí ya por último estoy quitando filos y rayones de las limas anteriores aquí sacudo muy bien el polvo y me lavo muy bien las manos con un cepillito para quedar libre de polvo y aquí me voy a estar colocando este gel de mia secret y lo voy a estar poniendo en esta uñita también en la uñita del dedo pulgar donde hicimos la aplicación blanca y aquí les muestro este rojo de este gel rojo perdón de la marca madame glam como pueden ver es un rojo muy hermoso como un rojo sangre así muy bonito y aquí les muestro el pincelito que voy a estar utilizando para hacer un efecto mármol aquí en estas uñitas donde hicimos la aplicación blanca y así lo voy a estar haciendo chicas voy a estar haciendo como unas rayitas como pueden ver como que es se desvanece muy bien con el gel que pusimos abajo y aquí voy a estar jugando con esas rayitas para hacer pues este efecto mármol y así lo voy a estar haciendo chicas como que este gel es un rojo muy bonito pero aquí se ve como un poco rosa no sé por qué pero la verdad que está muy bonito este rojo y pues así lo voy a estar haciendo hermosas después me gustaría hacerlo en otro tono como en un tono gris no sé traigo con una idea así hacer un mármol en tono gris con brillo saber qué pasa chicas y bueno pues lo llevo a curar y ya una vez que sale de lámpara pues así es como se ven estas uñitas y aquí chicas pues les doy un tip para aquellas chicas que no les quedan que no les queda el corazón de cristales o cualquier tipo de corazón es aquí como pueden ver yo estuve haciendo el corazón con un lápiz y bueno pues para guiarme más bien al hacer este corazón y aquí voy a estar ya pegándolo con mi resina de fantasíneos estos cristalitos son un número 8 y así lo voy a estar haciendo me voy a guiar por toda la regla que estoy haciendo y creo que es una buena forma para guiarnos y miren qué bonito quedó este corazón ahora lo voy a estar llenando con estos cristalitos en número 5 y así lo voy a estar haciendo chicas pongo primero una línea de cristalitos y así lo voy a acomodando para que queden muy bien y no se vean espacios libres y ven así ya quedó y aquí estuve poniendo unos cristales más y aquí voy a estar ya rociando este activador de resina para que queden más pegados y aquí ya pues limpio muy bien los cristales para que brillen y ya por último voy a estar poniendo este gel v de mia secret y aquí cuidando muy bien de no tocar los cristales y tratando de contornear muy bien pues la orillita de los cristales para que también queden aún más pegados y después pues voy a llevarlo a curar la lámpara aquí donde hicimos el efecto mármol ya no le vamos a poner gel porque ya se curó en lámpara y ya quedó con ese brillo hermoso y bueno pues ya una vez que sale de lámpara voy a estar poniendo aceite para hidratar las cutículas y así es como se va a ver este diseño miren qué bonito quedó este efecto aquí en esta uñita y me encantó me encantó como quedó este diseño esperando y les haya gustado chicas con mucho cariño se los comparto y esperando que ustedes también lo puedan compartir para que más chicas lo puedan ver y tengan en mente que quieren para san valentín hacerse en sus manitas y bueno pues miren así es como luce este corazón y la verdad que me me encantaron me dejaron enamorada y esperando que les haya gustado y bueno pues mis amores me despido nos vemos en la próxima con otro videíto los quiero muchísimo bye y